Estoy en un escondite. Una pareja de sobrevivientes del holocausto lo construyó para escapar del odio nazi. Pero no estoy en Praga, no estoy en Varsovia, no estoy en Berlín. Esto es la Casa Cultural Trudezoica en el medio de Quito. El 27 de enero de 1945 el Ejército Rojo de la Unión Soviética libera el campo de concentración de Auschwitz. En las Naciones Unidas se decide que esa fecha va a ser el día de conmemoración de las víctimas del holocausto, un día internacional. Nosotros aquí en el Ecuador también lo vamos a recordar. We Remember. ¡Gracias!